El Festival Internacional Jazz Plaza 2018 ya es un hecho, una cita multitudinaria que gana adeptos entre artistas y aficionados al género de todo el mundo. 33 ediciones van ya y nosotros aquí. Hoy les traemos los detalles. El Festival Internacional Jazz Plaza 2018 Más de 50 artistas y agrupaciones foráneas llegan hasta La Habana para participar de esta cita que ya se consolida como uno de los eventos más importantes del jazz a nivel internacional. Con algunos de ellos estuvimos conversando. Para todos los amantes del jazz es el evento más esperado. Vamos a estar participando en varios espacios, sedes del Festival de Jazz con la quena, cosa que es muy curioso y muy significativo. Vamos a empezar el miércoles 17 a las 4 pm en La Pérgola junto a otros artistas. Seguimos el jueves 18 a las 7 pm en la sala Abelardo Torino del Ministerio de Cultura, eso es a las 7 pm. Y el viernes vamos a estar a las 11 pm en el Boulevard 66 en un evento bastante interesante porque va a ser como una jam session con la quena. Este sábado 20 de enero a las 8 y 30 de la noche estaré presentando mi más reciente producción discográfica, el disco Mi Monta Espiritual que grabé junto al sello discográfico Colibrí. Yo creo que la importancia es casi al máximo nivel, digo casi para dejar un espacio para que siga creciendo. Yo estoy muy feliz, lo comentaba hace un momento, con la salud que tiene el Festival de Jazz. Nosotros crecimos escuchando música cubana también y para poder tener este intercambio de música y culturalmente es muy importante para seguir la música, la tradición de nosotros. Y como este festival es un viaje en la música que va de La Habana a Santiago, precisamente hasta allí nos vamos ahora para que la colega Daniela Naya y todo un equipo nos cuente qué está sucediendo en esta ciudad que acoge por segunda ocasión el Jazz Plaza como sede. Sí, muchísimas gracias Daniela a ti y a todo el equipo que durante todos estos días de festival se mantendrá informándonos de lo que sucede día tras día en Santiago de Cuba en esta Jazz Plaza 2018. Y mientras a usted que nos está viendo ahora mismo les recuerdo que el Teatro Nacional de Cuba, el Teatro Mella, la Casa de Cultura de Plaza y el Museo Nacional de Bellas Artes son algunas de las sedes que se suman a este Jazz Plaza 2018 y acoge sus presentaciones. A ellos se les suma el Pabellón Cuba y también la Fábrica de Arte Cubano porque este es un festival así inclusivo y grande, un festival que va de La Habana a Santiago y de Cuba para el mundo.